Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Un montón de gente, como dijimos, Alicia, porque dentro de las posibilidades yo creo que estamos en el tope. Bueno, como saben, están hoy aquí en otro de los diálogos de escritura para escuchar, no cantando hoy, a Alicia Ramos, sino hablando de su novela, El Último Vándalo, que yo sepa que es una novela que ganó el premio en el año 2019, el Benito Pérez Armas, pero que por todas estas circunstancias extrañas ha venido a salir a la calle ahora y esperemos que además salga en muchos más ejemplares de la primera tirada porque si no se van a quedar sin poder disfrutarla en muchísimos puntos de todas las islas y no sería cuestión y de todo el país. Un poco extraño que alguien llamado Isascun Legarza esté presentando a Alicia Ramos en Tenerife porque Alicia es sumamente conocida, pero bueno, como saben, yo también soy de aquí y pasamos a la presentación. En primer lugar, Alicia, felicidades. Gracias. En primer lugar. En segundo lugar, lo de las canciones, pues ya veremos, pero en principio es no. Como saben ustedes, la primera vez que estuvo Marta Sanz en la librería, una periodista isleña confundiéndola con Marta Sánchez, le preguntó en la entrevista si aparte de presentar su primera novela iba a cantar. El himno. Y ella dijo que si se cuadraba lo cantaba, cantaba algo y salía por peteneras. Pues hoy Alicia viene sin guitarra, pero viene, como dice ella, en más de una entrevista muy novelera, más novelera que novelista, a contarnos cosas de esta extraordinaria novela con la que me he reído muchísimo por el humor peculiar que tiene Alicia, con la que he tenido que reflexionar mucho sobre el tema este de estar con la cabeza bien alta o con la cabeza en el suelo, no con los pies, sino con la cabeza en el suelo. Y que por desgracia es algo que con frecuencia podemos ver. Y con el que he aprendido muchísima historia de Canarias y contra historia o para historia, ¿no? Porque, cuéntanos, ¿cómo te planteaste tú esta especie de disparate que luego no lo es? No sé. Lo bueno de escribir, y les animo a que lo hagan, es que es gratis. Tú puedes escribir en tu casa, si te pasas de hora no te cobran extra, y puedes estar ahí escribiendo y las cosas empiezan a tener sentido y a tomar alguna coherencia, y se van proyectando en esas líneas tus obsesiones, tus preocupaciones. Y cuando terminé de escribir esto, y vi que era una unidad coherente para lo que yo soy, me dije muy pomposamente, es una novela sobre la identidad. Hoy ya no me la tomo tan en serio, pero sí abarca un montón de temas tangenciales y aparentemente inconexos que definen la identidad. Y voy a hacer referencia a un personaje que está todo el rato apareciendo y desapareciendo, que se llama Edna Ryobo, que no me di cuenta de lo que significaba hasta que había terminado ya de escribir aquello. Es una muchacha negra de la etnia Bubi, de la isla de Bioco, pero es albina y es profundamente madrileña. Y me venía bien para todo, la metía en todo sitio porque me venía bien en todo. De repente, mira, aquí meto a esta muchacha y me soluciona este tema. Y después me di cuenta de lo que significaba la construcción compleja de las identidades. Y creo que he logrado manejar estas cosas sin ser pesada, sin caer pesada y estar hablando y de cosas que, esta señora, dime qué me importa. No sé. Bueno, yo creo que lo has logrado perfectamente. Y pomposa o no, sí considero que lo que le da, lo que nuclea, lo que le da toda esa coherencia a la novela es precisamente el tema de las identidades. Tú empiezas hablando Candelaria sin todavía haberse presentado con una brutalidad de frase que dice, ves la realidad cuando das con la cabeza en el suelo. Ese es el inicio de la novela. Y después va desarrollando cómo el bebé la ayuda a alejarse de la realidad. Y ya inmediatamente se define, se presenta como Candelaria y se define como mujer trans. Y de ahí en adelante, todos son identidades. Porque está el tema de los apellidos, está el tema de la migración canaria a Venezuela y a Cuba, la búsqueda de esos cuadros, el por qué el abuelo sabía francés. Es decir, se van tejiendo una serie de redes que ninguno son la identidad, sino todas esas identidades. Hablas de Canarias y cuando no se pronunciara el nombre. Sazán, yo le llamo Sazán. Sazán dice, canario es lo único que soy, mintiendo. Es vándalo. Pero lo dice y entonces identifica a Canarias precisamente como una sociedad multicultural. ¿Todo esto estaba desde el principio o simplemente tú vas contando cosas, hilando y llegas a un desenlace? Había un plan de la obra y me dediqué minuciosamente a traicionarlo en cada párrafo y conseguí que no quedara de él nada. Eso es fundamental. O sea, que el esquema inicial de la obra lograste también cambiarle su identidad o tal vez la propia obra fue mutándose. Pero sí había unos personajes predefinidos. Quiero decir, no todos, pero esta candelaria es una voz muy singular y muy potente y que enfoca la realidad desde la cabeza en el suelo y la necesidad de separarse de la realidad con una elegancia exquisita y siempre además utilizando palabras canarias de vez en cuando y situándose en el sitio, en los bares de Madrid, en las historias. Supongo que el personaje estaba ya, creo. O sea, que candelaria era como la prota, era algo que sí formaba parte de la idea inicial. Sí, candelaria sí. Y una de las fuerzas que mantuvo viva la narración mientras iba creciendo era la oportunidad de ir a sitios, volver a lugares, ver a personas que a lo mejor ya habían muerto, como por ejemplo Ichimink, que estaba muerta cuando la escribí. No se llamaba así en la vida real. Se llamaba Sandra Bremer. Y había una especie de... Era un momento de mi vida en el que yo no podía viajar como quisiera ni podía comer... ¿Te das cuenta que la gente está todo el rato comiendo cosas? Y que se... Escriban. Es fantástico. Puedes vengarte de la vida. No puedo ir a Alemania. Como que no. Subétame el coata. Y después, para no perder completamente el norte, hay una serie de personajes como Tinixara Huanche, que existe realmente y se llama así. Y es una buena amiga desde hace millones de años. Y un abrazo para ella. Y un tal Momo, que es un personaje que un día te lo presentaré. Y el bebé existía realmente. Snorri Hunrick Ramos. Era un bebé... Ahora tiene nueve años y es un bandido. Era un bebé del que yo era niñera durante una parte del tiempo que estuve escribiendo esto. Y cuando... No has sido niñera nunca, ni has tenido un bebé ni nada, y de repente te ves 24 horas al día con una criatura que depende de ti para todo, dices, yo llevo muchos años en este planeta y te voy a enseñar todo lo que no sabes. A los diez minutos, ocho minutos, dices, colega, acabas de llegar y te acuerdas de todo lo que yo ya he olvidado enseñarme. Y claro, todo lo que aprendes de una criatura tan blanca y sin mácula es oro. Y quise que estuviera ahí. Sí, porque esa es otra de las identidades que planteas, importantísima, que es el tema de la maternidad. Y de hecho, cuando terminas el primer capítulo diciendo que a lo mejor esta novela va de es por qué tengo un bebé. Es decir, ya tú te has definido como mujer trans al personaje, a la vez has visto que llevar un bebé te libra de un montón de malos rollos, porque llevar un bebé pues siempre parece que es un pasaporte de que eres una persona fiable, pero llegas incluso a decir eso. A lo mejor la novela de lo que va es de contar por qué tengo un bebé. Y sin embargo, no va exactamente de eso, pero sí es verdad que se ve y se ve con muchísima ternura lo que acabas de decir. Es decir, que no es el bebé parido, ni deseado o no deseado, ni buena ni mala madre, solo es la adulta que es capaz de aprender de ese bebé y de dedicarle el tiempo que requiere. Claro, y vertebrar el resto de sus actividades vitales en función de las necesidades inmediatas e insoslayables, impostergables de esa criatura concreta que es un trozo de carne palpitante que está allí y es ahora. Exacto. Eso yo creo que lo define muy bien, incluso cuando vas al súper a coger los potitos, eso es horrible y se debería probarlo, pero sobre todo esa dedicación y aunque el bebé depende del momento de la novela va pasando a primer plano o a último, pero siempre está ahí, ¿no, Rick? Como esa personita que al fin y al cabo te permite, escribes tú, no volver a la realidad, sino tomar distancia de la realidad gruda esa de la cabeza en el suelo, ¿no? Estar en una realidad más deseada. Este es Norri, que en realidad se llama Iván Delgado Matarrubia, ya como así, fuerte. Recuerdo, y está ahí de alguna forma, recuerdo el día en que me miró y dijo, agua, sabiendo que estaba diciendo agua y sabiendo, utilizando el lenguaje, apoderándose del símbolo y me pareció, claro, es muy bonito, es, oh, ha dicho agua, pero después dice, oh, ha entrado en el mundo de la mentira, de los símbolos que significan lo que no son y que al final tomas el símbolo por lo que es y no lo que es y, no sé, es una alegría y un duelo juntos al mismo tiempo. Perdón, no sé por qué te me hagan, pero... Bueno, otra característica de la novela que a mí me parece que es una característica que obliga a releerla varias veces es el sentido del humor de Candelaria y de su pensamiento mientras van ocurriendo las cosas, porque en esta novela ocurren muchísimas cosas y hay muchísimos personajes. Entonces, hay una lectura como, digamos, novela detectivesca, porque de hecho a Candelaria su amigo Momo se la manda para allá, para Bélgica, a buscar unos cuadros sin darle ningún tipo de explicaciones de por qué sí o por qué no, ¿no? Y la novela se va construyendo de manera que todo eso cobra sentido. Pero más allá de ser detectivesca, más allá de todo el tema de las identidades y de la enorme cantidad de información sobre la cultura de Canarias, hay un primer plano en el que el humor es tan fuerte que puedes perderte, por eso digo lo de que recomiendo varias lecturas, porque el personaje de Candelaria es tan rápido mentalmente, ¿no? Y tan curioso cuando le encargan algo y se transfiere también sus pensamientos al texto que puedes pegarte riéndote pues toda la noche mientras lees, ¿no? Candelaria es muy borde. No, yo no. O sea, porque como es la primera persona, yo no soy así de chunga. Bueno, no vayas a pensar eso. Cuando tenía un amigo muy querido, muy querido, muy querido, que se llamaba Juanjo, que era agricultor, entre otras muchas cosas, era agricultor, ecológico y tal, en casa no se comían otros garbanzos que los de Juanjo y se murió este verano, fue doloroso. La gente, no hagan amistad conmigo. Todo el mundo cerca de mí se muere más pronto que tarde. Y entonces Juanjo, no, no es para tanto, ¿eh? Entonces Juanjo, poco antes de morir, hizo una cosa rara de las que Juanjo nunca hacía, que era una cadena en Facebook. Y entonces decía a todas sus amistades, cuelga una portada de un libro que te haya marcado tanto física como anímicamente y bla, 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 durante diez días. Y yo me acordé de un libro que había en la Biblioteca Infantil Juvenil de encima del Parque de la Granja, cuando el Parque de la Granja era un solar, que daba el sol porque los árboles no tenían ramitas, fue hace muchos años. Y ahí en la biblioteca había un librito que nos marcó a mí y a todas mis hermanas que se llamaba El misterio del gato anaranjado. Y yo me acordaba de que ese libro me había marcado mucho y lo busqué inútilmente durante décadas y no lo encontraba. Un día, de hecho un día mi hermana la mayor, hace veinte años, le pregunté por el libro, ¿te acuerdas? El otro día me fui a tocar a no sé dónde, en el sur de Alemania. Y era una abadía y el abad me dio la biblioteca para que yo me cambiara y me preparara para el concierto. Y estuve viajando los libros y me encontré El misterio del gato anaranjado en alemán. No recuerdo si el abad se lo regaló, en su caso si ella lo aceptó o no, pero no viene al caso porque yo en alemán no leo. Candelaria, sí. Y bueno, nunca encontré el libro. Y entonces puse esa portada que la busqué en internet, y dije, este libro me marcó mucho, pero no me acuerdo yo, Juanjo, de por qué. Y una amiga que se llama Ana Lucas, que me cae muy bien, una chiquilla, bueno, chiquilla, tendrá treinta años, para mí es una chiquilla, lo buscó, lo encontró en una app de estas de venta, de segunda mano, encontró el libro, lo compró y me lo mandó por correo a mi casa, era justo después del confinamiento. Y me lo leí y una cosa que me llamó mucho la atención era que el libro había sido escrito por diez autores y autoras diferentes, muchos de ellos y de ellas, de países que ya no existen, como Checoslovaquia, la Unión Soviética o Yugoslavia, y que los diez capítulos del libro estaban escritos desde diez personas diferentes y el tiempo que me llevó a escribir esta vaina fue mucho, no porque me costara, sino porque digo, coño, ¿te acuerdas el cuento aquel que estaba escribiendo yo? Y volvía y yo ya era otra, hacía otras cosas, tenía otras circunstancias personales, vivía en otro sitio, y dije, mira, esto tiene mucho que ver. También en el libro del misterio del gato aranjado, madre mía, estoy hablando del misterio del gato aranjado, nunca seré una escritora seria. Había cuadros, había que encontrar un cuadro, no, no había que encontrar cuadros, había que encontrar los personajes de los cuadros porque se fugaban, luego la fantasiosa soñó. Y vi que había muchas cosas del puto misterio del gato aranjado en mi libro, después de tantos años, esto igual no debería contarlo, olviden esto. Pero bueno, esa lectura compaginada con tu escritura, hizo a lo mejor a Candelaria menos borde también, o más consciente del tema del misterio aquí. Aparte de todos los temas que ya hemos dicho y que, desde luego, aunque digas tú lo contrario, hacen que la novela sea una gran novela, y prueba de ello es que el premio Benito Pérez Armas, como todos y todas ustedes saben, es uno de esos premios que ha quedado desierto en alguna ocasión. Quiero decir que no se otorga, o no siempre se otorga por compromiso, de manera que cuando se gana algo debe haber, ¿no? Y otra de las cosas que hay es ya no solo el tema de las identidades, sino tu compromiso con la reivindicación de la antiprecariedad o tu compromiso con la pobreza. No solo Candelaria mantiene el frío de cuando pasaba hambre y ese frío la persigue, sino que llega un momento ya casi mediado el libro en que se habla de lo que es un sistema de piratería global y ante la pregunta en qué consiste la razia total, la respuesta es, resumiendo mucho, consiste en que tú cobres 600 euros por trabajar 8 horas cada día, pagues un porcentaje importante de ese dinero por tener un sitio donde vivir, que el banco te cobre lo que le parezca por colaborar en ese espolio continuado y encima te sientas afortunada. No me acordaba de esa parte, pero me encanta. Sí, sí, y encima, bueno, hoy lo hablábamos en la comida, ¿no? Este sentirse afortunada que también refleja Remedios Zafra en el entusiasmo, ¿no? Me encantó. Y estoy viendo que aquí tienes este, que te lo voy a comprar mañana. Remedios Zafra, léanla, es una cosa bárbara, es una tipa lucidísima, agudísima, y que pone el dedo en la llaga y luego hace así. Y Alicia, tú dices que, bueno, que ese esquema general lo traicionaste, pero la novela tiene muchísimos personajes. Entonces, yo supongo que para lograr la coherencia que tiene, habrás tenido que sí que hacerte, aunque lo traicionara, una especie de esquema cuando entran o cuando salen, o cuando se casa Candelaria o cuando está, porque tiene tanto movimiento y tanta gente moviéndose, que yo pienso, Dios mío, si yo tuviera que escribir algo similar, aunque fuera por imitación, terminaría poniendo a Vicente en Canarias y no en Madrid, me confundiría, y Momo ya no trabajaría para el gobierno, sino que estaría en un bar, porque es como mucha gente la que vas moviendo, ¿no? ¿No era consciente de esto? ¿No era consciente yo de esto? ¿Es mucha gente? Sí, aunque no se puede hablar de una coralidad así, pero son muchos personajes y no hay errores en esos personajes. Quiero decir que no solo mantienen sus características físicas y psicológicas, sino que entran y salen de los capítulos y de la trama en sus tiempos y no hay, y te digo, no hay errores, porque todas y todos sabemos que hay novelas en las que sí se detectan esos errores y a mí me parece normal, pues que de pronto, bueno, que no te acuerdas de que alguien ha muerto, ya no es tan normal, pero que no te acuerdas que lo dejaste en Madrid en una situación y luego lo has puesto en otro lado, sí, y tú eres absolutamente impecable, Chacira, si estás donde estás. No había pensado en esto, pero mi vida está llena de gente y llena de gente que es muy importante para mí y que a lo mejor entre sí no se conocen, que es lo que a veces me sorprende, salió hoy en la comida, gente que es muy importante para mí y que a lo mejor se han visto así de vista, pero entre sí no, no sé, a lo mejor porque mi vida es así, que está llena de gente que juega un papel importante, pero solo ese, no sé. Lo hiciste con total facilidad, como que teniendo muy claro quién es el esquizofrénico, quién sabe de esto, dónde está la sociedad y sin tener que estar parándote a decir ¿esto cómo va a pasar aquí si fue...? Bueno, es que Vicente es de verdad esquizofrénico, o sea, no tuve que inventarme nada, lo siento de mitificarle el personaje, pero es que de verdad Vicente es esquizofrénico y hace, no esas cosas, pero otras parecidas. Por ejemplo, lo de los muertos, lo de los muertos, eso es verídico, que yo me quede así como, me dio un ganas de decirle, te debo una página, pero no sé, todas las personas son... Yo, es la primera vez que hago esto, yo creo que para que los personajes de un libro sean de verdad, los toques así y no se caigan, tienen que estar hechos de carne y vivimos en un mundo superpoblado. Quiero decir que ejemplos hay un montón. Después de ponerlos en otro sitio y ver qué pasa. Claro, hay muchos ejemplos, es verdad. Y los manejas muy bien, pero es que además es curioso, porque decíamos lo de las identidades y claro, visto desde fuera, tal como lo estamos hablando, pues una persona negra, pero albina, o sea que realmente es blanca, parece como si pudiera, la novela estuviera construida sobre determinados estereotipos, una mujer trans, pero que tiene un niño, y sin embargo es que no, es que están hechos de carne y hueso, es decir, toda esa enorme gama de personajes, hasta los que forman parte en el círculo 12 de enero de esa especie de logia secreta y vandálica, todos ellos, hasta los más anodinos, digamos, son efectivamente de carne y hueso, es como si los sacaras de una realidad, es decir, los conoces. Cuando tú entras en aquella mesa del círculo 12 de enero y hacen una descripción somera, ¿no?, de por qué se le va a dar el cargo al candelar y tal, y de los elementos que hay allí. Sí, el otro va con los amores secos en el pantalón, el otro va a vender la platanera. Con la perra vino para después, pero todos inmediatamente ya están en el imaginario de quien lee, es decir, le dicen, ah, este es como mi amigo fulanito, este no sé qué, o sea que están dotados de eso, de carne. Anoche estábamos en casa viendo una película que reúne una serie, ficción, supongo que es ficción, no sé si está basada en una reunión real, pero reúne en una misma habitación en 1968, no sé cuándo cae, a Sam Cooke, un cantante de Soul, Rhythm and Blues, no sé qué, famoso, a Cassius Clay, la noche antes de empezar a llamarse Mohamed Ali, al otro pavo, al Malcolm X, X, ¿cómo digo X? Malcolm X, ¿qué dice? Malcolm X, Malcolm X, y después, es una broma, no de Malcolm X, gracias, es el humor de Candelaria, bueno, ya casi pegando con Arafo, y otro pavo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era jugador de fútbol americano, y están todos juntos, en la misma habitación, y aquí iba a contar yo, ah, y me dice mi pareja, el actor que hace de Malcolm X, no es tan guapo como Malcolm X, no, no, Malcolm X era muy guapo, sí, Malcolm X era muy guapo, Martin Luther King, no era tan guapo, y, y me salió del alma, del alma, es que Martin Luther King era igual que mi tío Juan, y de verdad, mi tío Juan era Martin Luther King sin bigote, pero no me di cuenta hasta anoche, y, ¿por qué venía yo a contar esto? ¿Por qué estábamos en el círculo de amistad y nada más entrar? Ah, el círculo, el círculo de, durante unos años de mi vida, trabajé en una editorial corrigiendo textos de, de, libros de toda clase, narrativa poca, muchos libros de, de supuestos estudios, yo qué sé, y había, un tema recurrente, que cada dos o tres meses te cae un libro de esos, sobre la masonería en Cuba, en la década de los 70 del siglo XIX, o sea, me leí tochos así, sobre masonería, y yo a día de hoy, no sé bien a bien de qué va la masonería, porque hablaban de abatido columnas, hablaban de las cosas internas, de la vidilla, de las personas que estaban allí, cómo se peleaban, pero lo que hacían una vez que, que habían levantado columnas, ahí, no te enteraba, pero toda la, la mecánica de, de, de administración, de la logia, de las logias, esa sí, sí la mamé bien, y quise, reflejarla en la fundación, que fue por esa época, de la logia vándala, a la que, además me hace mucha gracia que la llame es logia, porque ellos no se llaman logia, ellos no son mazones, y, pero vamos, reflejan completamente, la, vida mazónica, de Canarias y Cuba, en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, son vándalos y aceptan, y aceptan a Candelaria, porque era el único varón heredero, y la línea patrilineal hay que respetarla, ¿no? Dame el dinero y todo está bien. Sí, así que todo, todo está bien, efectivamente. En gran medida, tú, que llevas mucho tiempo viviendo en Madrid, en la novela hay una, aparte de esas risas y de toda esa reivindicación, hay también una especie de reivindicación de la ciudad de Santa Cruz, hay unos recorridos muy curiosos, al igual que los hay en Madrid, bares concretos, lugares concretos, pero también cuando describes los movimientos aquí, vas citando calles, vas citando personajes, vas dándole cuerpo a la ciudad también, ¿no? A mí, a mí también me sorprende mucho, porque yo siempre he sido muy lagunera, y poco chicharrenas, no, y me salía Santa Cruz a borbotones de los dedos, y no sé por qué. De hecho, cuando, mucho tiempo después, alguien me convenció para que presentara esto a un premio de novela, y me convenció que lo hiciera a este, al Benito Pérez Jarmas, yo dije, ¡ay! En un pasaje de la novela, cuando esta muchacha llega a Santa Cruz, después de haberse recorrido medio mundo con una misma camiseta y una falda, y esta falda concretamente, llega a Santa Cruz, y ve al fondo la cordillera de Anaga, la forma, dice, a mí, ese skyline, no lo dice así, pero esa silueta, siempre me ha recordado a Felifrancisco Casanova, que no sé si lo conocen, era un escritor y poeta, un palmero, que murió en el año 77, 78, muy jovencito, y era un pibe que prometía mucho, fue creador junto con otro, que no me acuerdo ahora, de cómo se llamaba, del movimiento, Ofno, todo el mundo, Ofno, con H, Ofno, y significa, no sé si venga, mierda en húngaro, pero en aquel momento era, o sea, los finales de los 70, aquello era potente, y este pibe ganó con una novela que a lo mejor se llamaba, El don de Borate, que la leí porque me interesó el personaje, y había ganado con esa novela, El Benito Pérez Armas, de el año catapunchipum, y digo, qué casualidad, sí, vamos a presentarla a eso, y mira, y luego, una vez, en aquella editorial, tuve que corregir un diario, un supuesto diario de este pavo, de Felifrancisco Casanova, en el que decía, he ganado el Benito Pérez Armas, Bendito Pérez Armas, no, eso lo dije yo, lo de Bendito Pérez Armas lo dije yo, pero no sé, me pareció una casualidad interesante. Tú sí dijiste Bendito Pérez Armas. Yo sí dije Bendito Pérez Armas, porque me vino a ver la Virgen. Porque el tema de los premios, Alicia, cómo se lleva, si te catapulta a nivel de imagen, pero es importante la dotación económica, es fundamental, para quien, como tú, se dedica a las artes, en general a la música, pero que esta vez lo ganaste por novelera. Esto tan bonito, me lo compré con ese dinero, y me encanta. Entonces, escribo mucho solo por tenerlo en las manos, porque es súper suavito. Esto no se debe decir, ¿no? Sí, porque a veces parece que es fácil vivir de las artes, o que de escribir libros se vive, pero realmente la parte de la función de los premios debe ser que sí, que las artistas y los artistas puedan vivir a base de ir ganando, porque no hay muchas más formas, ¿no? Hay un fenómeno que sería cínico calificarlo como ventajoso, pero tal y como está la vida, a lo mejor se puede ser un poco cínica y no pasa nada, la degradación de las relaciones laborales, la precarización de la vida en general. Parece que como ahora no hay un banco central nacional y no se puede devaluar la moneda, han decidido devaluar a la gente. Y el hecho de que tener un trabajo no te garantice comer todos los días, ni muchísimo menos, ni pagar tú, o sea, esta guerra contra la clase obrera total, sin hacer prisioneros, hace que ideas que parecían descabelladas hace solo 10 o 15 años, simplemente, pues oye, no está tan mal, porque vale, ganas lo mismo que yo, pero no tienes que coger un cercanías todas las mañanas para ir a San Sebastián de los Reyes a que te traten mal y te paguen peor, y empiezas a ver, no está tan mal. Y claro, un premio es algo que no te espera, porque no has ganado nada en tu puta vida, te vas a ganar un premio de abena. Entonces, pero claro, cuando llega dice, madre mía, madre mía, esto está muy bien, pero aún sin él, vivir a salto de mata no es una propuesta muy diferente que la de llevar una mochila con comida a la espalda, en bicicleta, a un adosado. y sin contrato, y pagándote tú, tú seguro, si puedes, háganse artista. mejor artista que la mochila a la espalda, ¿no? Difícil, pero tú aquí logras también incorporar esa visión de la clase obrera. Quiero decir que tú vas colando ideológicamente muchísimas cosas. A mí me hubiera gustado, ahora después me hubiera gustado ser más explícita en ese sentido y cargar más las tintas por ese lado. Sin embargo, cuando lo estaba escribiendo, digo, no voy a contar esto, la gente ya se lo sabe. No sé, es una decisión que hay que tomar en el momento y ya está tomada, ya pasó. Me alegra mucho, me alegra mucho que me digas que esto está aquí. Bueno, yo creo que en el párrafo que leímos antes, es obvio que si está, no es un eje central, pero es otra de las identidades. Es decir, de hecho, tú sigues hablando de clases y sigues diferenciando las cuotas de poder que se pueden tener o de formas de vida en función de donde esté una, ya sea artista o ya sea, pues, pues, vendedor de X productos, que vamos a llamar comida rápida. Sasson Hunrick, es un personaje, el último vándalo, está en la cima del mundo. O sea, no tiene ni que preocuparse por ser rico. Es más allá de rico. Él decide quién es rico y durante cuánto tiempo. Estoy igualando demasiadas claves. Bueno, no son importantes porque no... Y el resto de gente que aparece son unos desgraciados que no tienen dónde caerse muertos. Y sí, hay un contraste ahí, pero no es tan grande. Para algunas cosas no es tan grande. O sea, para algunas es abismal. Pero para otras, no lo sé, leanlo, les recomiendo que lo compren. Sí. Oye, que no... Parece que he venido aquí a vender mi libro. Pues claro que sí. ¿Qué gano yo con que ustedes lo compren? yo lo digo. Hay que leerlo. Yo creo que es obligatorio leer al máximo lo que tenga que ver viviendo en Canarias, lo que tenga que ver con la literatura canaria, pero cuando ya se obtiene un premio de este tipo y cuando la novela es así de buena, hay que leerlo, como dije antes, y releerlo, porque si no, a mí por lo menos me ocurrió la primera lectura, que también fue muy rápida, pero además con el personaje de Candelaria, tan central, y su forma de hablar, y su borderío, como dices tú, pues me absorbió tanto que cuando terminé hubiera dicho que era una cosa con muchísimo humor y después veo ese humor, pero ya voy trazando todas las líneas que hay por debajo y que son muchas. Es como si dijéramos que es solo una novela de detectives, tampoco es eso. Una... A ver cómo explico esto sin destripar esta vaina. Todo el tenderete está montado sobre una teoría disparatada de finales del siglo XIX de un señor que se llamaba Franz von Lohger y no era nazi porque no estaba inventado, pero se hubiera apuntado el primero. Y el tipo propone que el poblamiento de estas islas, de Tertipiélago, se debía a las tropas perdidas del rey Genserico después de su enfrentamiento con Belisario. Cuando Belisario nació, Genserico ya no quedaban ni los huesos. Hay ahí muchas... Pero fui tratando de actualizar la idea a la realidad histórica de ese periodo del Bajo Imperio a Alta Media. Es que es un periodo bonito. El paso del Alto Imperio del Bajo Imperio a la Alta Media, el tránsito del feudalismo al capitalismo, el tránsito del esclavismo al feudalismo, esos momentos en los que esto no funciona y esto, no sé yo si funcionará, esos momentos en la historia paren historias, narraciones buenísimas. Y a lo mejor estamos viviendo uno de ellos. Porque a veces uno ve los movimientos del capital, del gran capital, las estrategias que siguen quienes pueden invertir mucho dinero en una cosa o en otra y dice, ¿esto es capitalismo? ¿De verdad? O sea, si vamos al capitalismo de Adam Smith y al liberalismo y de esto, esto ya no es capitalismo, es otra vaina. Pero, ¿qué es? Y creo que es el derrumbe, el colapso, el colapso. Y si hay un colapso y no hay nada que lo sustituya, no sé seguir. Sí, estamos en uno de esos momentos, claro, de crisis y de cambio que son los que dan lugar a todas estas teorías especulativas y que tú ahí plasmas extraordinariamente bien porque es que además pasa de toda la seriedad histórica a que en realidad pues hay personal del gobierno de Canarias metido detrás, es decir, hay gente buscando ese supuesto tesoro y además de forma muy, muy, muy oculta como para que la ciudadanía no sepa que eso está ahí pero que sí está y se moviliza dinero y se moviliza personas que viajan y que vienen y que van y que además tienen después a su vez sus archienemigos, es decir, ahí sí que hay una construcción fantástica pero con un montón de cosas que tienen sentido. A mí una cosa que me divertía mucho y procuré no hacerla demasiado porque es que me lo pasaba demasiado bien y digo esto no puede ser bueno era cuando vas convirtiendo en un personaje sospechoso de tiene que ser la nota esta es la que lo está moviendo todo y luego empiezas a acercarte al personaje y ves que no solo no está moviendo nada sino que está más perdida que tú y que está a otra cosa y eso me gusta porque creo que en la vida es así este va a ser el que lo está moviendo no tiene ni idea de nada y es terrible porque empiezas a ver esto no tiene el detrás tampoco y entonces ¿qué? entonces ¿qué? me encantaría terminar estas frases pero no me sé lo que viene luego ¿no es cierto? Claro es que por una parte están las teorías conspiranoicas que en Vicente son muy reconocibles pero por otra parte está como cualquiera de nosotras de nosotros puede caer en ese pensamiento de mi enemigo está allí ¿no? porque porque creas muy bien todo ese rodaje y como está es tan enigmático y se va modificando la información que obtienes de forma fragmentaria pues entonces ya no sabes si el de enfrente sabe un montón y no te lo ha dicho si quien vive contigo es como una en eso sí que es totalmente adictiva ¿no? porque además empezamos viendo algo que es de un pintor que no te dice ni fu ni fa ni nada pero después tiene que ver con la historia de los aborígenes pero con esta teoría de que venimos sobre todo yo que el pelo rubio los ojos claros altas así de los vándalos pero además luego se vuelve a entremezclar con el tema de la momia y vuelve al tema de la identidad incluso sexual de la momia como se le ha variado el vendaje entonces tiene que ser ese porque si entonces es todo como Dios mío ¿a dónde voy? ¿qué voy a encontrar ahora? ¿no? vamos hasta Cancún incluso ¿a Cancún? a Cancún a Cancún pero además en el siglo XII exacto que es cuando estaba bueno aquello para invertir todo virgen en el siglo XII que es maravilloso estar en Cancún en el XII me encantó lo de Cancún eso y el viaje que hacen atravesando todo el continente de este a este de África ese me encanta porque me podía inventar los animales que quisiera ese era divertido bueno aparte de leer el libro yo supongo que si querrán hacerle preguntas a Alicia yo insisto y que conste que no hay ganancia económica de por medio en que es un libro que merece muchísimo la pena leer no solo por divertirse sino porque bueno hay un conocimiento de calle de vida de cabeza en el suelo de 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 reivindicación de las identidades que me parece fundamental en estos momentos pero fundamental unas reivindicaciones que están aquí en ningún momento aparecen panfletarias pero son muy agudas intelectualmente y muy claras hay en todos en todos los elementos aparecen esas reivindicaciones y en los que son contrarios a ellas pues no sé por qué pero da la casualidad de que terminan mal a lo mejor es que la autora no los quería mucho hay todo un viaje de la noche y también hay todo un viaje por África por Europa y hasta por por parte de América y desde luego hay después esa capacidad no sólo de observación sino de honestidad y de aprendizaje que el personaje muestra a través del bebé pero que muestra también en sus relaciones con otras con otros personajes ¿no? es decir hay una una candelaria que por borde que sea guarda siempre un rinconcito incluso aunque aunque ponga un muro con su amiga Edna después el muro cae porque la la bondad de Candelaria está por encima del borderío de su lenguaje y de sus reacciones ¿no? entonces creo que un personaje interesantísimo una protagonista transexual ya sólo eso creo que en Canarias vale la pena apostar por la novela pero es que además no es como dije antes un un canto a la transexualidad es simplemente que y eso yo personalmente se lo agradezco muchísimo a Alicia es decir no es una novela para que leamos y digamos al final ay pues sí pues las mujeres transexuales pues también son buenas no no es simplemente que la protagonista es transexual punto pelota no le hace falta no es trans como podría ser visca sí como podía ser vasca visca rubia baja negra albina o o podía ser hombre no decidí que fuera trans porque tengo una amiga y me olvídelo y te dijo porlo porque va que se sepa que el bebé no es de ella pues vamos a beber bueno primero vamos a aplaudir y a darte las gracias otra vez gracias 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 aplausos 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 aplausos